Un doctor analiza el rostro de Alexia Robeckno y afirma que no tiene cirugías, como las demás participantes de otros países. Y en realidad ya no se ha realizado ninguna cirugía, algunas cosas muy mínimas de tratamientos corporales. Un doctor especialista en cirugías de candidatas al Miss Universo analiza el rostro de Alexia Robeckno y afirma que no tiene grandes cambios. Usted suele operar a Mises, ¿no? Sí, así es. ¿Por qué lo dice? Y siento que tiene esa información. No, 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 no. Además, Rodrigo González da su dura crítica contra la peruana. Algunos afirman que ella no es la favorita para ganar el certamen de belleza. Sin embargo, todo el Perú espera que ella sea la ganadora. Aquí te dejamos las palabras del doctor y de Rodrigo González, analizando detalle a detalle a la modelo peruana que está representando al Perú en este gran evento de belleza a nivel mundial e internacional. Doctor, bueno, ya ya lo ha dicho, no tiene ningún retoque. ¿Usted lo reafirma o la desmiente? No, es cierto. Yo he trabajado con el Miss Perú este año y en realidad ya no se ha realizado ninguna cirugía. Algunas cosas muy mínimas de tratamientos corporales, cosas así, pero nada... Nada invasivo. Nada invasivo para nada. O sea, no se ha operado nada. Para nada. Hemos conversado con la organización de Miss Perú que la ha entrenado muy bien y hemos llegado a la conclusión que no, tampoco... Usted suele operar a Mises, ¿no? Sí, así es. ¿Por qué lo dices? Y siento que tienes información... No, 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 no. Porque trabaja con Mises G. Newton. Entonces, ¿qué hace? No creo que le... A todas le mete cuchillo. No, no, a todas. Es el Galtop que te mete al quirófano. No la pasa. No, así, bueno. Agatha, la está mirando concentradísima. Ahí tiene lo tuyo. Agatha, quiere escucharte, por favor. Agatha, lo que quieras. Este, la hemos examinado mucho y no es tan necesario. Serán cosas muy sutiles, ¿no? Así de neurónico... ¿En dónde, por ejemplo? En labios, posiblemente, pero no tanto. ¿Por qué? ¿Le parece que los tienen muy pequeños? No tan pequeños. De arriba, ¿no? Un poquito. Posiblemente un poco, pero no... Una vez que la hablamos juntos, todo el equipo... Pero ella que tiene la cara y las facciones tan marcadas y tan pronunciadas, ¿no? ¿Cree que con una boca además muy grande no sería ya mucho? No sería un montón. Por eso, por eso llegamos a la conclusión de que ella está en el límite máximo, que no sería... Te iba a quedar como la sacachaca. Y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana y las mejores noticias del momento.